Este rincón de las minas de Figuls nos muestra la cara y la cruz. La colonia se ha recuperado, pero la mina está abandonada. ¿Por qué? Hasta el momento, todo lo que habíamos encontrado relacionado con las minas de Figuls está abandonado. Hasta ahora. Nos desplazamos hasta el nivel de San Josep. Podemos visitar dos zonas muy distintas, la antigua mina de San Josep y la colonia del mismo nombre. Pero veréis que han tenido suertes muy distintas. Empezamos por la mina, que es la parte más antigua del TNB. Ya está en la finca cuando Olano compra para crear las minas de Figuls. Se sigue explotando hasta el 1950, cuando se cierra la mina por no ser rentable. Desde ese momento se abandona y se deja a su suerte. Durante un tiempo su entrada estaba abierta. Hoy en día está bien cerrada y los edificios de los alrededores se han convertido en vertederos. Pero no todo está abandonado en este sector, ya que encontramos la colonia de San Josep. Escondida entre los árboles y con un acceso un poco difícil, podemos visitarla. Se crea entre 1900 y 1910 para alojar a los trabajadores que estaban viviendo en la colonia de la Consolación, ya que sus viviendas se destinarían a almacenes para la empresa. Se hace en una colonia muy simple, solo 5 edificios de vivienda y una escuela, ya que el resto de servicios estaban en la colonia de la Consolación. Cuando la mina cierra, las viviendas van siendo abandonadas. Sobre el 1990 el ayuntamiento de Sers se hace cargo de la zona. El agua y la luz corriente llegan a las viviendas, por lo que muchos vuelven a recuperar la vida. Poco a poco se han ido reformando todas y podemos encontrar desde primeras viviendas hasta apartamentos. Es la primera parte que visitamos recuperada de todo lo que creo en las minas de Figurs, pero no será la única. Espero que os haya gustado la historia y que me dejéis vuestros comentarios y likes en el video. Nos vemos en el próximo reportaje. Chao. Chao.